Los héroes del Japón contemporáneo son generalmente personajes de ficción, y detrás de ellos quienes los crearon. El Japan Pop Show en Montreal, cerca de París, se ha convertido en una de las citas ineludibles para los amantes de la cultura popular japonesa. Estos eventos, llamado convenciones, reúnen a decenas de miles de personas de todas las edades, que tienen un interés común por el manga, los videojuegos o incluso el cosplay, el arte de disfrazarse de un personaje animado y darle vida. Hua Cheng, 20 añera, asiste al menos a cinco convenciones al año. Interpretar un personaje te permite probar cosas que en mi propio personaje no probaría. Entre la multitud, donde lo real y lo virtual se entrelazan, vamos a encontrarnos con los Iconic, un grupo de cosplayers de Estrasburgo. Ese día tienen a su disposición un escenario y un stand, donde se divierten y comparten su pasión por la cultura kawaii, donde reina el culto a lo lindo. Soy Fenui Cosplay, llevo unos 20 años haciendo disfraces. Caí en esto cuando era pequeña con el Club Doroté. En el manga descubro historias de princesas mágicas, de hadas que tienen poderes fantásticos. De un día para otro enciendo mi televisión. Y lo que leo en estos libros, en blanco y negro, se convierte en una imagen que se mueve en la televisión a color y desde ahí no he dejado de soñar. Como Shiwazu, generaciones enteras de pequeños franceses han sido alimentadas con anime, manga, videojuegos y otros productos derivados de Japón. Un fenómeno social que tiene su origen en los años 70, cuando los primeros mangas llegaron a las librerías y en los programas para jóvenes. Estamos viendo la emisión de las primeras películas de animación como Astro Boy, Goldorak y Albatore. Durante las dos décadas siguientes, las producciones japonesas inundaron Francia. En particular, gracias al espectáculo Club Dorote, los jóvenes franceses descubren entonces series y películas de animación que hoy son de culto, como Dragon Ball de Akira Toriyama y largometrajes del estudio Ghibli. Esto lo descubrí en Recreados, pero sobre todo con mi padre en un mercadillo cuando tenía 7 años. En una caja encontramos un Goldorak y un Raiden, son objetos de otra época, que son testigos. En realidad, incluso de la primera vez que todo este onirismo japonés llegó a Occidente. De este tiempo, Baptiste Kailó, de 38 años, conserva recuerdos valiosos, los de una infancia vivida en la despreocupación y el asombro. Así que aquí tenemos el Blackfire. Es una pieza única. Y de hecho, es un homenaje tanto a los robots como a las armaduras samuráis. Nos reunimos con él en el Space Richo, en Versalles, donde expone una colección única de 300 juguetes y robots de esa época, cajas, avisos originales, trabajos de conservación a los que le dedicó 20 años de su vida. Esta colección es un hilo que me conecta inevitablemente con esta época y que me permite seguir siendo siempre un niño. También fue la primera vez en Francia que tuvimos esta noción de merchandising y productos derivados. Inundaron el mercado con él y los niños se mostraron totalmente receptivos a este imaginario que los sacudió por completo. Para comprender esta influencia debemos retroceder en el tiempo, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. El archipiélago está agotado y queda bajo ocupación estadounidense. Estados Unidos remodelará la imagen del Japón militarista y conquistador para convertirlo en la mente de la gente en un país pacífico que experimenta cambios rápidos. Los japoneses entonces asimilarán las culturas occidentales, utilizarán transferencias de tecnología pero sin distorsionar sus tradiciones. Este mestizaje marca los inicios del Bunka Power o Soft Power japonés y el desarrollo de una imagen de marca nacional. Las industrias del anime y los videojuegos se convierten en cajeros automáticos para Japón que ganan a cientos de miles de millones de yenes cada año gracias a los grandes conglomerados. De hecho, Japón es una superpotencia desde el punto de vista cultural. Si nos referimos tanto a esta cultura popular tan difundida como también a la alta cultura, a las artes tradicionales que hoy son reconocidas a su justo valor. Francia es muy receptiva, el país es hoy el segundo consumidor mundial de manga detrás de Japón. En parte, gracias a sus admiradores como la cosplayer Shiguazu, que siguen transmitiendo su pasión. Tenemos estos momentos de pausa, asombro, escape, simplemente con ponernos un disfraz y encontrarnos con amigos en una convención. En un universo que les permite escapar por un tiempo de las responsabilidades de la vida adulta y conservar su alma infantil.